Gracias en Estudios, televidentes de HCH, Televisión Digital, conversó en este momento con el máximo dirigente del COPEM en la Costa Norte, el licenciado Joel Navarrete. Bueno, él lo dice, ¿verdad? Y ha escuchado con mucha atención al ministro de Educación, al señor Arnaldo Hueso, sobre esto de volver nuevamente a clase. Dice, textualmente lo dice, es un genocidio en este momento habilitar los centros educativos con lo que está pasando con la pandemia en nuestro país. Dice, licenciado Joel Navarrete, así lo expresa usted, es un genocidio en este momento y he escuchado la postura del funcionario del gobierno, el señor ministro de Educación. Totalmente neto, de acuerdo a lo que está planificando y que lo anunció en cadena nacional, esas dos fechas deben ser históricas, 16 y 26 de agosto. Lo que está preparando el señor ministro de Educación se llama genocidio hacia la población hondureña. Totalmente, ¿cómo va a venir el ministro a decir que va a rehacer una reapertura precisamente cuando ninguna de las condiciones que ha mencionado las cumple el Estado? No hay escuelas con infraestructura, no hay condiciones de bioseguridad, no hay vacunas para docentes, por lo tanto, ni tan siquiera hay agua potable en los centros educativos. No hay ninguna de estas condiciones que se cumple para decir que vamos a un retorno de clases de manera semipresencial. Ahora, en este momento, licenciado Joel Navarrete, el gobierno a través de la Secretaría de Educación, ¿a qué le va a dar importancia en este momento así a priori? Primero, salvaguardar la vida. La vida es única. No podemos seguir arriesgando más hondureños. Hoy en la mañana muere un compañero del Patria de la Lima. Eso quiere decir, un hijo de este compañero murió hace tres días. Por lo tanto, estamos en el momento del mayor contagio. Cuando hay mayor contagio, no podemos estar haciendo nosotros anuncios irresponsablemente, como lo ha hecho el ministro de Educación, de un retorno a clase, solo por la presión de los centros educativos de la empresa privada. Eso es todo lo que está haciendo el ministro, queriendo complacer a los dueños de instituciones privadas. Cuando usted me dice que hay presión de las instituciones privadas y que pretende complacerlo, ¿de qué forma, de qué manera están presionando al ministro, los propietarios de las instituciones privadas en nuestro país? Es bien sencillo y eso es natural. Hay una deuda de los padres de familia con los centros educativos privados. Y solamente regresando a clase, ellos pueden hacer acciones para poder recuperar parte de esa mora. Ese es grave responsabilidad porque nunca le dio conectividad a los alumnos. Nunca se le pudo flexibilizar el brazo a tigo y a claro para que los estudiantes tuvieran conectividad y tener una plataforma adecuada de internet para el sector educativo público. Ese es el gran problema. Frente a la incapacidad, frente a la manera más absurda del manejo de la pandemia, esa es la forma más rápida, la salida más fácil, decir y anunciar un retorno de clases de manera semipresencial. ¿Cuál es el criterio, Joel, usted como máximo dirigente y como mentor también, cuándo se debe, obviamente, haciendo lo que debe hacer el ministro, ¿para cuándo debería planificarse ya un retorno a clases? Primero, el 100% de los docentes vacunados. Lo otro, los alumnos que ya establecen la edad adecuada para ser vacunados. Y el entorno, cuando toda la comunidad educativa esté vacunada, cuando los centros educativos tengan condiciones, cuando ya tenga la capacidad, pero no que venga el ministro como vino con las tablas, recordemos eso, cuando tenga realmente, inviertan los recursos del Estado, frente a esas condiciones de bioseguridad, que no los paga, que no venga, que los va a pagar los pares de familia, ni la mascarilla, ni el gel, ni el jabón que va a salir después que lo pongan los pares de familia, sino que sea la Secretaría de Educación. Por más que el ministro esté enarbolando campañas, ¿tendrá oposición de toda la gente, de toda la dirigencia magisterial, de todo el conglomerado magisterial para retornar a clases? Neto, los que más queremos estar en las aulas de clases somos los docentes, pero frente a esta realidad no podemos nosotros ser ciegos, ni tampoco irresponsables. Es un acto de totalmente irresponsabilidad del señor ministro de Educación hacer una cadena nacional. ¿Por qué no hizo una cadena nacional para decir que iba a tener conectividad? Y aplicar el decreto que el Congreso Nacional estableció conectividad gratis para todos los estudiantes. Genocidio. Totalmente, es un acto criminal. Y yo le digo especialmente a la fiscalía, empiece a hacer acciones en contra del ministro de Educación. Bueno, muchas gracias. Ha sido contundente, lo han escuchado ustedes compañeras en los estudios. En los estudios, Mariela Arteaga, Francia Orellana, también la compañera Ariela Cáceres. Ha sido contundente el dirigente del COPEN, Joel Navarrete. Es un genocidio volver a clases en este momento, cómo está la pandemia, dice. Y lo que pretende el ministro, dice, es favorecer a las instituciones privadas de nuestro país, de educación privada, obviamente, por esas acciones. Con Daniel Gilberto, el Toro Mejíbar, presencia informativa y noticiosa en los estudios. Pablo Matamoros, a esta hora.